No controles mi forma de vestir Porque es total y a todo el mundo busco No controles mi forma de pensar Porque es total y a todos les encanta No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis vestidos No controles mis sentidos No No controles mi forma de bailar Porque es total y a todos les excita No controles mi forma de mirar Porque es total y a todos enamoro No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mi forma de vestir Porque es total y a todo el mundo busco No controles mi forma de pensar Porque es total y a todos les encanta No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles 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 No controles